Buenas tardes a todos, hoy es 24 de junio, 20-23, estamos como siempre festejando el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hoy tenemos un práctico extraordinario, que lo llamamos Riquet, Riquet de la Category Management. El objetivo es vivir una experiencia realmente de entender cómo funcionan los mercados de la oferta, la demanda, los consumidores. Yo no voy a hacer mucha introducción porque voy a dejar a alguien que sé que le gusta mucho el tema por trabajar dentro del retail, que es Hernán, así que Hernán va a comentar un poco más sobre la naturaleza y el objetivo de este práctico. Bueno, buenas tardes a todos, un poquito para comentar este práctico, la verdad que primero como parte del retail me asombra el nivel de los análisis de todos los brand team, la verdad que son muy profundos los análisis que hacen, no solamente del punto de venta en general, sino también del category management, o sea, la góndola puntual. Así que, bueno, la idea un poco es que ellos nos compartan también cómo fue su experiencia en 20 segundos, a ver cómo vivieron este práctico tan especial para la cátedra. Así que vamos a empezar con Gabriela. Bueno, fue una experiencia tremendamente inspiradora en cuanto a todo lo que hay detrás del armado de una góndola y de un punto de venta y lo que es la experiencia del consumidor que buscan las empresas. Bárbaro. Dani. Bueno, fue una experiencia muy divertida y nos enseñó mucho el sentido de la circulación, cómo afecta a las compras. Bárbaro. Sil. Bueno, fue lindo no solamente conocer y prestar atención a cosas que usualmente uno no le presta atención, como la iluminación, el sonido y demás, sino también la importancia del layout, no solamente para los retailers, sino también para las marcas en sí. Perfecto. Vamos con Nati. Bueno, fue una experiencia muy linda. Creo que aprendí a observar desde otro punto de vista y mucho más detallado todo lo que es la importancia del retail y la exposición de la góndola. Perfecto. Cami. Bueno, fue una experiencia que me permitió aprender y darme cuenta que todo está acomodado de una manera estratégica y tiene un fundamento. Perfecto. Gracias, Linda. Aprendí por medio de la observación de que todos los hipermercados tienen un sentido, una lógica y eso es asombroso. Gracias, Linda. Vamos con Anto. Bueno, fue una experiencia muy linda. Pudimos usar el relevo en el punto de venta y analizar todo el fenómeno de retail y pudimos ver cómo la información influye a los consumidores para las compras. Perfecto. Vamos con Arianna. Fue una experiencia muy buena. Aprendí que todo tiene un porqué en el punto de venta y que todo es la experiencia que se lleva el cliente. Perfecto. Gracias, Ari. Néstor. Bueno, fue una experiencia única, la cual nos da un gran detalle de todo el trabajo que hay detrás en todos los hipermercados y resonantes y después en cómo vamos a hacer las compras. Gracias, Néstor. Bueno, creo que es muy importante hacer el trabajo para ampliar nuestra capacidad de decisión y análisis de algo tan simple como es un hipermercado y el armado de Honduras. Gracias, Leon. Pus. Bueno, creo que fue una experiencia muy entretenida donde pude ver y observar nuevas cosas que normalmente uno no mira y además poder identificar que todas las cosas que se hacen en el ámbito del retail están hechas de forma estratégica. Bueno, gracias. Martín. Bueno, yo me quedo con dos cosas. La primera, que es otro trabajo más en el cual al ser grupal podemos compartir entre todos y la verdad, si bien estuvimos trabajando duro, fue también muy divertido. Y por otro lado, ver que todo lo que uno ve cuando va a comprar está pensado, tiene un porqué, no es que simplemente las cosas están ahí. Perfecto. Martín, gracias. Vamos con Nahuel. Bueno, mi experiencia es aprender por qué las marcas utilizan los lugares y por cómo se ven reflejados en ellos, la importancia de cada uno de ellos. Gracias, Nahuel. Santi. Bien, para mí fue una experiencia muy divertida. Nos puso en un lugar de clientes y que nos permitió entrenar quizás el ojo para poder analizar cómo están distribuidos los productos en un hipermercado. Gracias. Liz. Para mí fue una experiencia muy divertida también, grupal, y que nos permitió ver un poquito el detrás de escena y todo el esfuerzo y el trabajo que hay para armar tanto en layout como cada góndola y categoría en particular. Perfecto. Gracias, Leon. Esta experiencia nos permitió cambiar la mirada crítica que tenemos sobre cosas que hacemos todos los días y no somos conscientes de eso. Gracias, Leon. Julie. Bueno, fue una experiencia muy divertida. Aprendimos a ver con un ojo más crítico todo y analizar todas las letras de escena de los supermercados. Gracias. Cande. También fue una experiencia muy linda y también aprendí a ver cómo las marcas buscan su lugar en cada góndola para poder llamar la atención de los clientes. Gracias, Cande. Mica. Bueno, fue una experiencia muy divertida por vivir en mi equipo e interesante para aprender a ver ciertos detalles que uno por ahí en el día a día no los ve desde los supermercados. Gracias, Mica. Flor. Bueno, fue un trabajo muy interesante y nos permitió ver desde otro punto de vista todo el trabajo acá y de fondo para que se determine la organización del supermercado. Gracias. Franco. Bueno, fue una experiencia muy interesante donde pudimos ver todo el periodo estratégico que está detrás de la mano de cada góndola. Gracias. Mari. Bueno, fue una experiencia interesante, divertida que hicimos en grupo, que nos dejó ver cómo todo dentro del supermercado está pensado y cada cosa ubicada en su lugar tiene un porqué. Gracias, Mari. Vamos con Beatriz. Bueno, fue una gran experiencia de poder analizar cómo los clientes tienen esa experiencia de compra tanto física como digital. Gracias, Beatriz. Diana. Bueno, yo me llevo en haber profundizado en cada una de las características dentro del punto de venta y sinceramente creo que no volverá a ser lo mismo cuando vaya a comprar. Bueno, gracias, Diana. Vamos con Nair. Pude comprender la importancia del diseño de la organización que tiene que tener una retail para mejorar la experiencia de compra para el cliente. Gracias, Mike. Bueno, fue un trabajo que pusimos en práctica nuevamente la observación, pero bueno, de este lado quizás, bueno, de la oferta y cómo todo influye en el supermercado para que, digamos, el cliente pueda tener una experiencia única y tenga ese deseo de volver, digamos, a experimentarlo. Gracias, Mike. Lu. Bueno, fue una experiencia muy interesante en donde aparte de analizar el punto de venta, también entendimos la importancia de la ubicación de cada una de las categorías. Gracias, Lu. Cari. Bueno, buenas tardes. Para mí fue un trabajo muy interesante porque fue una invitación a pensar por qué todos los sectores están ubicados de determinada manera dentro del salón y lo mismo con los productos en la bomba. Gracias, Cari. Vamos con Rodri. Sí, fue una experiencia muy justífera donde la importancia la lleva al ojo público que tenemos cada uno de nosotros y bueno, todo esto contribuye a ser un mejor profesional. Gracias, Pablo. Sí, fue un lindo trabajo práctico en el que en equipo pudimos debatir cosas, ponernos de acuerdo e interpretar la dinámica del entorno del punto de venta y su funcionamiento. Nadia, gracias. Bueno, fue una experiencia muy entretenida donde compartimos tres puntos de vista, vimos cómo están ubicados los productos estratégicamente en las góndolas. Y bueno, vimos también el tema de la comunicación, estuvo muy linda. Gracias, Nadia. Natalio. Fue una experiencia fantástica donde aprendimos la importancia que tienen los productos, el espacio que ocupa el producto en las góndolas y la importancia del retail. Gracias, Natalio. Day. Aprendimos más que nada que el repositor es súper importante, sobre todo para la visualización y la percepción que tienen los clientes frente a las góndolas y el supermercado. Gracias, Day. Ana. Algo que me lleva en este trabajo práctico es la cantidad de tiempo que pudimos estar frente a una góndola y toda la información que siempre íbamos descubriendo a pesar de estar viendo y analizando constantemente. Y que nada es casualidad y todo tiene un motivo. Gracias, Ana. Pau. Aprendí la experiencia de la importancia al ver el supermercado, que no está pensado estratégicamente y que nada está liberado al azar y la diferencia que hay entre mirar y observar. Gracias, Pau. Vamos, Ceci. Bueno, fue una experiencia muy buena en la que aprendí la importancia que tiene el retail para que el consumidor se lleve una buena experiencia y vuelva a elegir ese punto de venta. Gracias, Ceci. Y cerramos con Belén. Aprendí que el punto de venta tiene muchas maneras de llamar la atención del cliente y brindarle una experiencia que le generen ganas de volver. No voy a volver a ver un supermercado de la misma manera. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, acabamos de ver cuatro trabajos muy profesionales donde se analizó el punto de venta, el fenómeno del retail en profundidad. Y también pudimos ver en la realidad una situación de microeconomía donde la oferta y la demanda se unen y todos los aspectos que hay que considerar, más allá de lo que uno cree y uno ve muy superficialmente, pero se analizó en profundidad las estrategias que aplica la oferta para seducir a la demanda y que tenga una experiencia de venta. Así que, felicitaciones y un excelente trabajo presentaron acá en Económicas Lomas y seguimos festejando los 50 años. Lomas, Lomas, Lomas. Económicas Lomas. Gracias. 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 Gracias.